Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión no me encuentro solo Ya que por aquí está mi amigo Isai de Tech Resurrection Y en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Les traemos un top 10 de geniales juegos Android que nosotros personalmente recomendamos Para poder pasar un buen rato Hola Johan ¿Cómo estás? Y hola a todos los suscriptores de TCK Tech Yo soy Isai de Tech Resurrection y vamos con los juegos 10-10 es un juego que me recuerda mucho a Tetris Porque tenemos que ir colocando bloques y el punto es llenar una columna o una fila de bloques En el momento que hagamos eso la fila en automático o la columna va a desaparecer El punto es tener la creatividad y el ingenio para ir colocando los bloques y que no se nos termine el espacio En el momento que ya no tengamos espacio para colocar más bloques y nada se haya eliminado Vamos a perder automáticamente Así que hay que estar muy atentos de donde colocar los bloques para poder ir haciendo eliminaciones y acumular así cada vez más y más puntos Para City es un juego en el que tendrás que construir tu propia ciudad Tienes dos opciones, original o Riverside Lo que tendrás que hacer es ir juntando las viviendas que son del mismo color Por ejemplo, unir verde claro con verde claro, café con café Y entre más grande sea el bloque que juntes, más grande es el resultado que vas a obtener El punto es ir moviendo las casas estratégicamente para que se te vayan armando bloques cada vez más y más grandes Te recomiendo primero juntarlo de arriba para que abajo se vayan creando bloques un poco más grandes Así obtener mejores puntos y poder acumular más viviendas En el momento en el que ya no puedes juntar más viviendas o más bloques es cuando pierdes Así que si tienes un muy buen ingenio y una muy buena organización desde el inicio del juego Vas a poder construir una ciudad más grande Entre más grande sea la ciudad, mayores puntos vas a obtener y además vas a avanzar más en el tiempo Conforme tu ciudad va creciendo, obtienes más vidas, el tiempo avanza y la población de tu ciudad crece Al final el juego te muestra qué valor tiene tu ciudad Este es un videojuego perfecto, cuando te sobran 5 minutos, 10 minutos, puedes estar jugando un ratito y te vas a entretener Dog City es un juego en el que tendrás un color y tú tendrás que conquistar a las personas que no tienen color El punto es hacer tu multitud cada vez más y más grande Pero ten cuidado porque no eres el único con un color Hay más multitudes y si te encuentras una multitud de otro color que sea más grande que tú te puede conquistar Y es lo que no queremos, si te conquistan puedes llegar a perder Así que primero crece y crece tu multitud para poder enfrentarte a otras y conquistarlas Por la pantalla vas a poder ver en un número el tamaño de otras multitudes Si ves una multitud más chica que tú te puedes ir a enfrentar Pero si esta es más grande no te recomiendo que te vayas a enfrentar Al final gana la persona que tenga la multitud más grande Puede ser que nadie te conquiste pero tampoco vas a ganar porque tu multitud no fue muy grande Como se podrán dar cuenta es un juego muy rápido, las partidas no duran mucho Ahorita conquistamos, estamos conquistando, conquistamos casi todo este color azul Y creció más nuestra multitud Es bastante divertido y entretenido estar conquistando multitudes Cuando te conquistan y pierdes no es nada divertido Crossy Road es un juego muy divertido en el cual solamente tendrás un objetivo Y es avanzar a través del tráfico sin ser atropellado Así es, es lo único que tienes que hacer Conforme vas avanzando el tráfico es un poco más difícil de cruzar Así que tendrás que ingeniártelas para llevar a tu animalito a través de las calles sin que sea atropellado Puedes moverte por los lados y avanzar Es lo único que puedes hacer Pero ten cuidado porque si tardas mucho en avanzar pasa esto Un águila te lleva Un águila te lleva Por lo que no podrás detenerte mucho tiempo para pensar tus movimientos Tendrás que actuar rápido y sin pensarlo algunas veces Entre más lejos llegues más puntos vas a obtener Y puedes ganar mejores recompensas Pero recuerda Conforme vas avanzando esto se va complicando cada vez un poquito más Un minijuego muy rápido en el que tienes que tomar decisiones rápidas Y ser algo paciente si llegas a perder Atomas es un juego que te va a recordar a tus clases de química Y también te va a dar mucha diversión El punto de este juego es ir creando grupos de átomos parecidos Si no los quieres ver como átomos Los puedes ver como bolitas de colores Cuando llegue el momento indicado va a aparecer esta bolita con un signo de más Lo que va a hacer es juntar dos átomos iguales Y crear un nuevo elemento mayor a los que estaban antes Aquí tengo agrupados cuatro átomos de hidrógeno Si yo los uno voy a formar uno de litio Y así sucesivamente tienes que formar enlaces cada vez más y más grandes Que desbloquean nuevos elementos En el momento en que se te llene este círculo Ya no puedas formar más enlaces Pierdes Así que si no quieres confundirte con la química Lo puedes ver como circulitos de colores Está muy entretenido Y puedes pasar mucho tiempo aquí formando enlaces Y haciendo crecer cada vez más tus elementos Bueno gente El primer juego en mi top tiene el nombre de Hunter Assassin Y sí que es bastante divertido Y no te vas a cansar de él En mi caso juego todos los días Este es un juego que consiste en movilizar al personaje Tocando en distintas partes de la pantalla Con el propósito de eliminar a los guardias de un almacén Mientras vas subiendo de nivel se va complicando bastante la cosa Y te van poniendo más guardias Así que debes tener cuidado Este juego además según vas subiendo de nivel Te van regalando distintos personajes Y también tienes la posibilidad de comprar uno mejor También como pueden ver en la pantalla principal Este cuenta con distintos desafíos diarios Que debes de ir completando Bueno gente el segundo juego en mi top Tiene el nombre de Johnny Trigger O Johnny Gatillo en español Es un juego bastante divertido Que se parece mucho a la Matrix Ya que el personaje según va caminando Va dando saltos en cámara lenta Para ir disparándole a los personajes Entonces como pueden ver en pantalla El personaje cuando va apuntando a el enemigo Le tienes que dar en la pantalla para poder disparar Es un juego bastante simple y divertido Que tiene bastantes características interesantes Como por ejemplo en la pantalla principal Tenemos opciones para poder tener nuevos trajes Los cuales se van desbloqueando según vayas pasando de nivel Y para poder obtenerlos lamentablemente Tienes que ver un anuncio También según vayas avanzando Va a aparecerte al final la tienda Para que compres nuevas armas Este es un juego bastante divertido Y que hasta ahora no le he encontrado fin Bueno gente ya en el tercer lugar del top Tenemos un juego del cual realmente me he vuelto adicto Estamos hablando de Slab Kings Que es un juego bastante pero bastante divertido Que cuenta con muy buenas gráficas y animaciones En el cual estamos en una competencia de cachetadas Como pueden ver en pantalla Este juego consiste en que debemos de darle A nuestro enemigo con la mayor potencia Como pueden ver el enemigo en la cabeza Tiene un medidor En donde debemos de intentar de darle en el medio O sea en el color verde También en la pantalla principal En la parte inferior tenemos dos opciones Una para aumentar el poder Y también aumentar nuestra vida Y también en los laterales tenemos las opciones De poder obtener nuevas skins Viendo anuncios Y también de poder aumentar la potencia De una cachetada También viendo un anuncio Este juego es bastante justo Y no tan pay for win Como es en el caso de varios juegos Que encontramos en la Play Store En donde al finalizar cada partida Te dan una muy buena cantidad de monedas Para así mejorar e ir avanzando Bueno gente ya pasando a la cuarta posición de mi top Tenemos a mi juego favorito Que es Stick Hero Fighter Desde siempre me han gustado mucho Los juegos de Stigma O sea esos videojuegos Y también caricaturas En donde tenemos a un personaje Hecho de palitos O sea una cabecita Dos brazos de palito Y el cuerpo entero Pero este juego Si que me ha sorprendido bastante Y es uno de los mejores Que he visto en su clase Ya que tenemos en esta ocasión Un excelente videojuego De peleas Hecho en Unity El cual está integrado Por personajes de Naruto Y también de Dragon Ball Como pueden ver en la pantalla principal Tenemos una gran variedad de opciones En donde podemos pagar Y también obtener personajes Por las monedas y diamantes Que vayamos obteniendo Luego de distintas batallas Si le damos al apartado de héroes Podemos ver todos los personajes Que se pueden desbloquear Según vayas avanzando Y obteniendo muchas monedas y diamantes Y lo que más me gustó En esta ocasión Es que están Todas las fases De Saiyajin De Goku Y también de Vegeta Tenemos Super Saiyajin Uno Dos Tres Cuatro Super Saiyajin Dios Y también Super Saiyajin Blue Y para completar Y también colocarle La cereza al pastel Tenemos a Goku Migate No Goku O mejor dicho Ultra Instinto Ahora bien Si le damos a Play Vamos a poder tener Distintos modos de juego Como por ejemplo Entrenamiento Modo Historia Torneo Y también Versus Y también tenemos Distintos modos de juego Como por ejemplo Fácil Normal Y difícil Es un juego Bastante divertido Y que me gusta jugarlo Todas las noches Así que les invito A descargarlo El link va a estar Aquí debajo En la descripción Bueno gente Ya el último juego En este top Es Bikes Hill Que es un juego Bastante simple Que yo personalmente Lo juego Cuando estoy muy Pero muy aburrido Y no tengo internet Este consiste En hacer una carrera Con distintos personajes Y en donde también Te debes de impulsar Presionando la pantalla O sea Cuando estés en una colina Debes de presionar La pantalla Para poder impulsarte Y ganar mucha altura Para que así puedas Obtener una gran distancia Es un juego Bastante simple Y que luego De un determinado nivel Vas a poder obtener Nuevos personajes Así que te recomiendo Que acumules Muchas monedas Para que así puedas Comprar uno de los geniales Personajes que tiene Este juego Bueno gente Este ha sido El top 10 De juegos Android Que nosotros personalmente Recomendamos Mi lista Realmente no terminaba Ahí Porque tengo Más de 20 juegos Pero más adelante Les voy a seguir Compartiendo Más interesantes juegos Y Zay ¿Qué tienes para decir? Johan Muchísimas gracias Por la invitación Aquí en tu canal Espero que sea La primera De muchas colaboraciones Para todos los suscriptores De TCK Tech Que aún no conocen Tech Resurrection Me gustaría Invitarlos A que lo conozcan Espero que disfruten Mucho estos juegos Y en los comentarios Nos digan Que les parecieron Nos vemos en otro video Saludos desde México Recuerda hacer tu like Comparte y suscríbete Tanto en el canal De TCK Resurrection Como aquí En TCK Tech Así que Ya saben gente Nos vemos En una próxima